¿Quién recibe más al darse un beso? ¿Quién nos puede dar lo que nos falta? ¿Quién enseña a quién a ser sincero? ¿Quién se acerca a quién nos da la espalda? ¿Quién cuida de aquello que no es nuestro? ¿Quién devuelve a mí en la confianza? ¿Quién libera a quién del sufrimiento? ¿Quién apoya a quién en esta casa? ¿Quién llena de luz cada momento? ¿Quién le da sentido a la palabra? ¿Quién quida de azul en el universo? ¿Quién en su paciencia nos agrada? ¿Quién quiere sumarse a lo pequeño? ¿Quién mantiene tanta la esperanza? ¿Quién está más próximo a lo eterno? ¿Quién está más próximo a lo eterno? ¿Quién quizá vive o el que no encanta? ¿Quién sale en gran barrio más incierto? ¿Quién quiere sumarse a lo eterno? ¿Quién le da mano a sus crianzas? ¿Quién ella quiere compadiendo? ¿Quién sostiene a quien no tiene nada? ¿Quién se siente unido a lo impercepto? ¿Quién no necesita de unas alas? ¿Quién libera a quien el sufrimiento? ¿Quién agobia a quien en esta casa? ¿Quién llena de luz cada momento? ¿Quién le da sentido a la palabra? ¿Quién piensa de azul en tu universo? ¿Quién con su paciencia nos agrada? ¿Quién quiere sumarse a lo pequeño? ¿Quién no tenía nada? ¿Quién no tiene nada? Gracias.